Cada vez que paso por las calles de Juárez me traen muchos recuerdos de cuando era niño Me parece ver a las gentes, las cuales recuerdo con mucho cariño Ha cambiado mucho mi barrio, poco a poco van habiendo más casas con agua, gas y luz No quiero que se respire la misma pobreza la cual me da tristeza desde mi juventud Las señoras, amigas de mi madre, cuando voy a olvidarles, nunca, son todas un amor A cada una le digo, a nombre de ella y mío, que las bendiga Dios Con cariño y respeto yo recuerdo a todos mis maestros, pues de ellos parte soy Hoy suspiro por todos esos años, recuerdos de momentos que hoy extraño Gracias por tanto amor Gracias por tanto amor A los siete años, tuve mi primer gran amigo Un lindo viejecito que se llamaba Juan Por él me puse ese nombre tan bonito, porque ese viejecito me enseñó a trabajar Juan, Juan, Juan Mujer fuerte, audaz, capaz, bastante, activa y muy constante, tal como era mi escuela Directora, amiga, profesora y toda una señora Su nombre, Micaela A todas aquellas personas que me conocieron y que siempre me dieron cariño y amor Quiero decirles que los recuerdo Que siempre los llevo conmigo por doquiera que yo voy Y que nunca los voy a olvidar Ni a Micaela, ni a mis maestros, ni a las amigas de mi madre Ni a mi gran amigo, Juan Juan Eternamente agradecido Alberto Aguilera Valares Juárez Oh Juárez Es mi ciudad, es mi gente Este es Juárez Oh Juárez Aquí es donde nace el amor Arriba Juárez Arriba Juárez 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 Oh Juárez Es mi ciudad, es mi gente Este es Juárez Juárez es siempre mi día Mi tarde, mi noche, mi luna y mi sol A todo Juárez La gracia le doy La gracia le doy La gracia le doy La gracia le doy Ay si Ay si Es mi ciudad, es mi odio Gracias.